Así que ya te paso con ello. Así que te invitamos y el lunes que pasó, el lunes 3, hicieron la muestra, que va a estar durante 15 días aquí en nuestra sala de exhibiciones, y realmente son muy lindos, son diferentes técnicas que trabajan. Una de ellas es Nora Grafman y la otra artista se llama Viviana Castelletti, trabajan con óleo, también con acrílico, hay un poco de carbonilla, así que bueno, las técnicas son variadas. Yo la verdad que me encantaría saber pintar así, obviamente que no, no llego ni por casualidad, pero la verdad que es muy lindo para aquellos que saben de las técnicas o conocen de pintura y no han podido venir el lunes que estuvieron las dos presentando esta muestra, lo pueden hacer durante 15 días más, se exhibe aquí, en los horarios obviamente que tenemos abierta la biblioteca, que siempre recordamos es de 9 a 11 y media y de 5 a 7 por la tarde hasta fines de febrero. Ay, me encantó Marilina, mirá lo que es esa bailarina, la mujer sentada en la silla mirando el jardín con flores, taza de café en la mano, es maravilloso, la verdad. Sí, 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 y esa técnica de la bailarina, me contaba justamente la artista, que la trató de hacer copiando, imitando en realidad a un artista que ahora no recuerdo su nombre, este es un óleo, ¿no? Pero lo hizo con una especie de paleta o algo de eso, me comentaba, y ella lo hizo, es el primero que le salió así, para mí es excelente, la verdad. Y algo como un poco de los impresionistas en su momento, bueno. La verdad que sí, es muy linda muestra, tiene muchos colores y bueno, son dos artistas que están aquí exponiendo, así que están todos invitados para poder venir a verla y conocerla. Muy bueno, la calidad de las obras, ¿eh? Sí, 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 es la primera vez que encima hacían la muestra, porque ellas no se animaban, pintaban para ellas, y bueno, Norma Pedersi, que está en la comisión directiva aquí de la biblioteca, y que ella es una artista plástica y aparte hace vitrofusión y mosaiquismo, de todo un poco, que tiene la casa conocida como El Ojo y el Diamante, que está dentro del circuito cultural de aquí de Pinamar. Sí, sí. Bueno, ellas, como son vecinas de ellas, entonces les ofreció si querían venir a exhibir, así que se embarcaron en esta aventura y bueno, estaban contentas, la verdad. Pero, mirá que bueno, se van a sorprender cuando vean en las redes sociales esta nota, mostrando también interactivamente desde las redes sociales sus obras, e invitar a toda la comunidad y turistas también a que disfruten de esta muestra. Bueno, hay que atreverse, ¿no? Siempre hay una primera vez. Totalmente. Mirá cuántos talentos, y escondidos en principio, ¿no? Sí, porque nunca estuvieron exhibidos, eran para ellas que pintaban en sus casas, así que es lindo poder que nosotros disfrutemos de esta arte, la verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, ya saben todos aquellos que todavía no se animaron o que tienen o pinturas o fotografía o algo de arte que realmente quieran mostrarlo, exhibirlo, bueno, este es un buen lugar para venir y hacerlo. Qué bueno. Y mañana presentación de libro, Marilina. Así es, mañana vamos a tener a la presentación del libro de un artista, de una escritora que, sobre todo de poesía, que se llama Alicia Diaconu. Ella va a estar aquí a las 19.30, en nuestra sala nueva, en el Zoom. Va a presentar su libro de poemas, Rosas del Desierto. Ella en realidad nació en Rumania, en Bucarest, pero bueno, se nacionalizó Argentina. Vive actualmente en Buenos Aires, pero ha sacado muchos libros también, novelas, ensayos, poesías. Estas fueron los últimos libros que realizó, que escribió, y nosotros tenemos bastantes de sus obras aquí en la biblioteca. Y bueno, es un lujo tenerla también aquí, hasta que mañana a 19.30 los esperamos a todos, como siempre, con entrada libre y gratuita. Mirá qué buena oportunidad, ¿no? Artistas locales que, bueno, salen del anonimato y proponen esta muestra. Y qué lujo tener a una escritora, ¿no? Donde la biblioteca tiene sus variados libros y que ella misma venga a presentar uno nuevo, es un lujo. Sí, aparte lo que siempre digo es que es muy lindo, más allá de que después puedan venir y retirar los socios el libro, está bueno tener el contacto, ya sea con la artista, como pasó en este momento con estas artistas plásticas, y también con la autora, porque uno, bueno, se puede desasnar un poco más de su vida, de qué lo llevó a escribir, sobre todo poesía, quizás si antes escribía novelas, si les gusta algún autor en especial, hacerle preguntas, y bueno, tiene uno el cara a cara que está bueno poder venir y observarlo, así que hay que tener este encuentro. Tiene una suerte del mismo espíritu que Verano Planeta, que está buenísimo, esta idea que cumple 23 años, de acercar los escritores a los lectores, ¿no? Esto vendría a ser lo mismo, no es Verano Planeta, pero es Veranoteca, le ponemos. Claro, totalmente, vamos a empezar a implementarlo, sí, la verdad que sí, 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 totalmente, de acuerdo. Me encantó. Malilina, muchísimas gracias siempre por abrirnos las puertas del abril, cada vez que vamos la vemos más linda. Sí, totalmente, y bueno, y estas cosas en realidad es gracias a los socios y a la gente que quiere venir y se anima y expone, y nosotros tenemos el espacio, así que siempre estamos abiertos a aquellos que estén interesados en presentar un libro, en realizar esta exposición, alguna charla, taller, bueno, acá es el lugar para hacerlo, así que son todos bienvenidos, y gracias a ustedes que están todas las semanas también, con toda nuestra programación, avisando a todos aquellos que quieran, bueno, que estén atentos ahí a la radio. Sumando actividades para este verano, y durante el año también, claramente. Gracias, Marilina. Gracias a ustedes, Marilina. Hasta luego. Bueno, lindo recorrido, Oscar, está buenísimo, qué buenas obras, ¿eh? Dos artistas pinamarenses que salieron del anonimato y allí exponen sus maravillosas obras, la verdad que, asombrado de lo, de lo buenas que son las obras de estas dos pintoras pinamarenses. A mí me llamó mucho la atención, Marcelo, es esta. Muchas me gustaron, esa, ah, qué buena que está. Es una suerte de dos flores de loto, sí, ¿no? Sí. Algo así, en dos garrones, parece una fotografía, ¿eh? Sí. Impresionante, el impresionismo. Bueno, gracias, Sosky. Nos vemos. Gracias por la invitación. Seguimos con más en Mañanas Power. Con viento, con lluvia, con sol, con calor, con frío y humedad, nada importa. Porque estamos siempre...